La fundación Isaías 58 cumple con el mandato de Dios, escrito en su palabra. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 y 7, donde dice, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, sortar las cargas de presión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? No es que apartas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Actualmente, en el estado de Falcón están distribuidos 27 Isaías activos cumpliendo con este mandato, dando esa mano y ese apoyo a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Además, tenemos testimonios de aquellas personas que han sido beneficiadas por medio de este trabajo, de esta labor que se está haciendo, gracias a la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecida con Isaías 58. Mi nombre es Neomar Colina, y asisto a las actividades de Isaías porque la hermana Juana me invitaba. Ha sido una gran ayuda para mi familia y para mí, por recibir esta ayuda de Isaías 58. Me gustaría que se asinciera por todo a otras personas que me pudieran alcanzar a través de esta actividad. Y, bueno, me gustaría agradecer que toda esta actividad fue beneficiada, no solamente a mi familia sino a nosotros.